¡Fantastic Show presenta! Un Mundo, Juntos en Casa, que contará con el apoyo de la OMS y la administración por Lady Gaga. El evento contará con la participación de diversos cantantes de talla internacional, como lo son Taylor Swift y Jennifer López. Además de las dos cantantes, en el concierto también participarán Sam Smith, Shawn Mendes y Celine Dion, por mencionar algunos cuantos. El evento será transmitido en varias televisoras a nivel mundial y en la mayoría de las redes sociales. Algo que destaca es que también se apunta a cantantes latinos como son J Balvin, Luis Fonsi, Johannes, Becky G, Anita y por supuesto Maluma. Todos ellos para esperar ante sus hogares en una jornada que pretende recordar dinero, pero que está pasando en la actualidad. Aunque la propia Lady Gaga y el director general de la OMS anunciaron la semana pasada que han reunido 35 millones de dólares para esta causa. El evento comenzará este sábado y se va a dividir en dos partes, con una emisión inicial de 6 horas en que los cantantes actuarán en redes sociales y posiblemente un gran concierto de 2 horas que se emitirá el sábado por la noche en las televisoras de Estados Unidos y así también en varias plataformas de internet. Además, algunas entrevistas y cadenas europeas como la británica BBC, a no reconocer la confirmación de la retransmisión televisiva en la mañana del domingo, queremos recaudar el dinero antes de salir al aire. Cuando estemos en directo, guarden sus billeteras, sus tarjetas de crédito y disfruten del espectáculo, dijo así Lady Gaga, la representación de la iniciativa, que como puedes ver, ha conseguido sumar a músicos de primer nivel en los últimos días. Entre los intérpretes que participan en la emisión televisiva, figuran artistas como Alanis Morseid, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Bill Lujo, Armstrong, Burna Boyce, Chris Martin, Elton John, J Balvin, John Legend y Casey Muscripps. Aunque no hay que olvidar que también participarán Paul McCartney, Liza y Steve Wonder. En las 6 horas previas, el público tendrá la ocasión de ver cantantes como Michael Bubly, The Killers, Keisha, Jesse G, Angie y Christine and the Queens. Además de los ya mencionados, plataformas como Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y gigantescas plataformas como Apple y Amazon o la asiática Alibaba, emitirán el evento en todos los países. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de esto? Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios. Yo soy Carto y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.